La apuesta de nosotras es exigir las garantías de derechos y a través de la aguja, del hilo, la tela, nosotros estamos hablando otro lenguaje, estamos proponiendo otras acciones. ¿Cómo somos capaces de articularnos, de hablar el mismo lenguaje, respetarnos las diferencias y hacer cosas juntas? Si nosotros somos capaces de lograr eso, entonces sí podemos hablar de paz. La experiencia es muy interesante porque se escuchan otros lenguajes, otras experiencias y hay otras visiones en lo que tiene que ver de hablar de paz. Y hablar de paz es muy interesante cuando se habla desde los derechos, cuando se habla desde el territorio y cuando se habla desde las acciones políticas y afirmativas. Yo le incido mucho en lo político porque la paz es una acción política social que son las garantías de la restauración de los derechos. Colombia, potencia de la vida.